En esta ocasión estamos con las balatas traseras de un Altima 2007 Estas de aquí son las balatas nuevas que vamos a utilizar en la marca TRW Ya quitamos las balatas viejas Regresamos lo que es el pistón, ayudados nada más con un desarmador Para hacer presión y para poder regresarlo Colocamos lo que son sus láminas nuevas Vamos a colocar las balatas Y nuevamente regresamos otra vez lo que es la mordaza Engrasamos sus pernos, los apretamos Y después de que ya tenemos este lado como el otro Entonces ya lo bombeamos Y con eso ya tenemos listos los frenos traseros Vienen estas pastillas que son los frenos Y aparte trae otras balatas por aquí adentro Que son pero para el freno de mano Esas vienen por aquí adentro Y son como los normales Son como si fueran de tambor Música ¡Gracias!